Hola a todos por que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 51 de Pokémon Adventure Chapter, estamos aquí a justo y no lo dejamos, y lo último que ocurrió fue que por fin salimos de Zipco, Dios, siento que estuvo una eternidad ahí, y bueno, así derrotamos a Zambol Q1 al Team Rocket, y bueno, seguimos, y bueno, seguimos, vamos a entrar a esta casita que era, bueno, el hogar de la esposa del tipo que les brotó la cabeza básicamente, vamos a ver que nos dice, que Yo-Yo está muerto ¿A dónde vas? A un lugar lejano Espera, no Muy bien, iniciamos el capítulo bonus Pájaro Roto Bueno chicos, hay varios capítulos bonus que podemos hacer Este es uno, el primero En fin, vamos a ver por acá, creo que debería curar, ¿no? No me acuerdo No estoy tan mal, pero bueno, vamos a curar, ¿por qué no? En fin, antes de ver qué pasó con la señora esta que acaba de irse, vamos a entrar al dojo, porque sí, tenemos la banda dojo, creo que era lo que necesitábamos para poder entrar, así que vamos a ver Aquí Veamos qué sucede ¿Tienes la banda dojo? Déjame ver Muy bien, Red le dio la banda dojo a Gross ¡Aló, aló, alú! Ese es el grito de nuestro dojo, es genial, ¿verdad? Bueno, mejor no le decimos nada En fin, ¿tú qué me dices? ¿Eres miembro? ¿Por qué te vistas así? No sé En fin Escucha que eres bueno, pero yo soy mejor Ok, vamos a luchar contra este tipo, vamos a ver qué tiene Ajá, quiero luchar, tiene a Hitmonchan Uy, yo tengo a Saur de primero, ¿cierto? ¡Ah, mi Venusaur! Que evolucionó en el episodio anterior, me encanta Pues nada, que a Samuera se Hitmonchan ¡Ah! ¡Vamos, Saur, dale tres golpes! Dos más y se muere ¡Chuuu! Lo derrotamos Muy bien Creo que voy a poner a Aerodactyl de primero Y... porque sí, conoce... Aria Lace Que no me acuerdo cómo era este ataque en español Así que vamos a cambiarlo aquí Aerodactyl que tanto debería derrotarlo Vamos Saca a Hitmonchan Aria Lace Y... se muere Muy bien, Hitmonchan derrotado Aerodactyl debería subir de nivel Eso espero, sí Nivel 44, así que perfecto Y listo, derrotamos a este tipo Wow, eres bueno Para que veas Ok Y ahora luchar otro tipo No te contengas Dame todo lo que tienes Ok Bueno, dale Vamos a luchar contra este tipo ahora Cita Negra Miguel Bueno, sacas a Hitmonlee Yo tengo a Saur todavía Hasta nivel 25 ¿En serio? Con tanto Saur lo destroza Dime que sí Vamos Y... Un golpe más Y listo Este tipo cae también Muy bien Saur Perfecto Ahí está Y listo Derrotamos a este tipo No, he perdido Pues sí Ok Vamos a cambiar Vamos a cambiar entonces A Saur Voy a poner Aerodactyl De primero Venga Me equivoqué de botón Pero porque siempre me pasan estas cosas No lo comprendo En fin Ahora sí A ver Este tipo que me cuenta Tipo Dime Háblame Me gusta el Yaoi Yumi ¿Qué? Quise decir que soy duro Muy duro Demasiado duro Normal Ok Vamos a luchar contra este tipo ¿Cómo te atreves a lastimar a mis aprendices? Ellos me atacaron ¿Cómo te atreves a lastimar a mis aprendices? ¿No les bastó con habernos quitado nuestro estatus de gimnasio? ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto Eres esa chica Sabrina Me veo como una chica para ti Ella te envió para molestarnos ¿Y? Si quedaste sin palabras Entonces tenía razón Ustedes ya me llevaron al límite Al límite ¿Podrías parar y escucharme por un segundo? Soy el maestro karate Soy el líder del gimnasio Te enseñaré a no burlarte de mí Bueno Este tipo está un poquito loco Pero dale Vamos a luchar contra él A ver Cinta negra Eric ¿Qué se llama? Tienes Hitmanchan Yo tengo Rodactyl ¿Qué tanto? Aria Lazy se muere Digo yo De un golpe ¿Sería genial? Vamos Dime que sí Sí Perfecto Muy bien El primero Faltan dos Hitman Lee Ne Erodactyl Estos son tuyos Otra vez Aria Lazy Y Dime que se muere Sí Perfecto Muy bien Hitman Lee derrotado Y Ahora va a sacar a Hitmontop Pues nada Derrota lo que tanto Aria Lazy otra vez Y Hitmontop Se muere Muy bien Muy bien Perfecto Y bueno Ya está Aria Lazy Aria Lazy Ya no me queda nada. Solo vine de visita porque dos tipos de la Ruta 4 me hablaron de su dojo. ¿Te refieres a Poncher y Kiker? Eres amigo de mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Siguen compitiendo entre ellos? Sí. Oh, ya no sé qué hacer con ellos. Me siento mal por ellos. No son tan listos como yo. Sí. Sé todo lo de antes. Verás, este dojo solía ser el gimnasio oficial de Ciudad Azafrán. Un día Sabrina, la chica psíquica, vino y me quitó el título. Pues eso apesta, pero no deberías vivir en el pasado. Supongo que tienes razón. Como disculpa, por favor, acepto llevarte mi preciado Pokémon. Está detrás de mí. Gracias. Ok, podemos llevarnos el Pokémon, pero ahorita no porque tenemos muchos en nuestro equipo. Así que hay que dejar a uno. Vamos a ver a quién dejó y tal. Qué triste lo que le pasó. Me quitaron el título, qué mal. En fin. Vamos a ver a quién dejamos. Será solo el momentáneo. Depositar... Gyarados. Gyarados, dale, eres el último, así que te quedas. Ok, perfecto. Vamos ahora a buscar el Pokémon. ¿Qué? Seguro este tipo luchando. Veamos por aquí. Ajá. Muy bien, un Tirog. Me encanta. Vamos a verlo. Sí, tengo un nuevo Pokémon, Tirog. Ok, tipo lucha y tal. Su naturaleza sube el ataque especial y baja la velocidad. No me gusta mucho la naturaleza. No me gusta mucho la naturaleza, pero dale. Ok, así nos salió. Tenemos un Tirog, entonces. Y bueno, ahora vamos a dejarlo en el PC. Porque quiero a mi Gyarados. Así que... Eres muy lindo, Tirog. Pero... Te quedas en el PC mientras tanto. Ok, mover Pokémon. Eso es. A ver, mi Gyarados. Aquí. Perfecto. Ok, qué perturbador que este bicho cambie de color. Mockip X. O sea... ¿Por qué? Pero bueno, ya está. Perfecto. Vámonos. ¡No, demonios! Le doy a todo menos a la puerta. ¿Por qué? En fin, ahora vamos a ver... ¿Qué pasó con la chica? ¿Qué salió corriendo? Veamos por acá. Ok, ruta 10. Veamos hacia qué rifa. ¡No! Pokémon salvajes. Bueno, me salió ahí un Spearow. Vamos por aquí. Debe estar... ¡Ajá! ¿Qué estás haciendo? ¡Aléjate de mí! Perdí el amor de mi vida. No quiero vivir más. Aún tienes un bebé. Tu bebé te necesita. Intento agarrarla. Bueno, se le decimos que sí. Ella se va a suicidar. Y se acaba. Se le decimos que no vamos a ver qué sucede. Piensa, por favor. Antes de que Yoshi muriera, él estaba feliz de su bebé que iba a nacer. No, no me importa. Ya nada me importa. No, no piensas con claridad. Por favor. Por favor, no hagas nada irracional. Tu hijo te necesita. Y a Yoshi le gustaría que viviera con el hijo que tuvieran juntos. ¡Yoshua! ¿Voy a fin del capítulo pájaro roto? ¡Oh, demonio! Estúpido bug. Visual. Bueno, ya está. Eso fue rápido y sencillo. En fin, chicos. Y acabamos con otro capítulo bonus. Hay otros. Uno de ellos. Es el que quiero hacer ahorita. Que es en Pueblo Lavanda. Para eso vamos a usar aquí a Ramu. ¿Qué me teletransporte? ¿Dónde está Ramu? Ah, está abajo. Por eso digo. Ramu, teletransportame. A Pueblo Lavanda. Aquí. Eso es. Ya está. Ok. Vamos a ver. Por acá, cerca de la torre de Pokémon, está esta señora. ¿Creece fantasmas? Vamos a decirle que no. No, no creo en ellos. Ja, ja, ja. Supongo que esa mano blanca en tu hombro es falsa. ¿Qué? Ja, 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 ja. Muy bien, capítulo bonus, el regreso. ¿Cómo? Esta es la torre de Lavanda. ¿Y? Solo quiero ver a mi esposo de nuevo. ¿Estás loca? Ya hemos intentado reanimar a los muertos y no funcionó. Viste los seis Pokémon que revivimos. Son abominaciones. Lo sé. Pero entonces no sabíamos mucho. El pergamino ancestral dice que necesitamos sacrificar algo que amamos. Sí, pero es un precio muy caro que pagar. Aun si conociéramos el ritual y tenemos éxito, ¿qué tal si algo sale mal? Arr. Lo siento, hermano. Mi esposo no merecía morir así. Perdóname. Arr. 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 Ok. Esser yer le euk arab laart segna redov le ekovni. Adra auk arab o de ahel a opmey le repik. Ok ¿Qué pasó ahora? ¡Josh! ¡Josh! ¡Te extrañé tanto! Soy yo, Sammy, tu mujer ¿Recuerdas? ¡Sammy! ¡Te extrañé! ¡Argh! ¡Dios ancestral! ¡Sí, Fer! ¡Ayúdame! ¡Sí, Fer! ¡Ayuda! ¡Argh! ¿Y? ¡Yurr! ¿Y puede verme? ¡Qué mal! Tengo que salir de aquí ¿Qué es esa cosa? Bueno, vamos a ver qué es Por eso digo ¿Qué? ¿A dónde va? ¡Oh, no! ¿Puedo escapar de esta torre? ¡Tengo que detenerlo! Bueno, vamos ahora sí ¡No! Parece porque salvaje ¿En serio? ¿Qué es eso? ¡Una mano blanca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¿Y se puede capturar? ¡Crunch! ¿Te deprita de ser tipo Fantasma o algo así? ¡No! ¡Uy! ¡Arodáctil! ¡Es de nivel 40! ¡Está fuerte! ¡Está más blanca! ¡A veces la podemos capturar! Sigue haciendo cosas raras ¡No! ¡Arodáctil! ¡No te mueres! ¡A ver! ¡Ultraval! ¡Ah! ¡Sí se puede capturar! ¿Será que lo capturamos? ¡A la mano blanca! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Lo capturamos! ¡Ja, ja, ja! Bueno, eso fue inesperado ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, sí! Ratata, lo que tú digas ¡Mmm! ¿Cómo te vas a llamar? ¿Dedos? ¡Ah! ¡Te vas a llamar dedos! ¡Así mismo! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Dedos! ¡Listo! ¡Didos! ¡Ja! ¡Bueno, dale! ¡Ok! Antes de continuar vamos a usar un repelente porque ya sabemos que aparecen manos blancas por ahí ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Eeeh! ¡Mmm! ¡Repelente! Aquí, súper repelente ¡Eso es! ¡Perfecto! Y bueno, ahora sí continuamos por acá ¡Ah! ¡Hay un rastro de sangre en el suelo! ¿Es de esa cosa? ¿Es posible? ¡No! ¿Hasta aquí? ¡Debe estar escondido entre esas tumbas! ¡Oh! ¿No está ahí? ¿Entonces dónde está? ¡Ah! ¡Sí, Fer! ¡Sí, Fer! ¡Guerda, déjate de mí! Bueno, vamos a ver qué es esto ¡Ok! Es un muerto vivo ¡Ja, ja! ¡Básicamente! A ver... Aerodactyl Mmm... Crunch ¿Qué tipo será? ¿Tipo Glitch? O algo así Debe ser tipo Glitch porque si fuera tipo fantasma o algo ya moriría ¡En fin! ¡Cuidado! Aerodactyl Mmm... Grunge ¿Será que lo... ¡No! Aerodactyl Es un estúpido muerto vivo Vamos a cambiarlo ¿Por qué? Por... Guiara ¿Puede ser? A ver, Guiara Ahí está Lo intimida Perfecto Vamos a usar la Coca-Cola ¡Muere, estúpido! Y ya está Se muero Criticó Muy bien Bueno, listo Guiara gana Ganamos experiencia Y ya está ¡Ugh! ¡Cifer! Y se va ¿A dónde vas? ¿Y? Eres la mujer que me trajo aquí ¿Quién eres? Soy la mujer que revivió a su esposo Y es el monstruo que acabas de ver No No puede ser Esta mujer está muerta Lo vi El monstruo la mató No puede ser ella Justo antes de morir canté el nombre del dios oscuro Cifer Con su poder reviví en otra forma En otro tiempo ¿Forma? Soy un fantasma Te traje aquí para mostrarte que mi esposo sigue vivo Él se esconde en algún lugar de esta torre Tienes que encontrarlo y sacarlo de su sufrimiento ¡No! Espera ¡Regresé! Esa cosa sigue vive en la torre Pokémon Ok Bueno Tenemos que entrar Básicamente Y bueno Hay que buscar a el muerto vivo Otra vez Pero en nuestro tiempo Supongo Que habíamos viajado el pasado o algo así En fin Vamos entonces Por aquí Por allá Y veamos ¡Oh! ¿Por qué me viene por aquí arriba? No entendí Bueno Red Falta poco Vamos Porque El muerto vivo está por aquí arriba Ajá Aquí está Estás aquí Estoy atrapado Y solo Tan solo Te unes a mí Sí Fair Bueno Hay que luchar otra vez Contra este tipo Muerto vivo Bueno Puli Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Será que es tipo fantasma o algo así? Ah sí Es como que Es tipo Fantasma Pero Qué loco ¿Qué es eso? No Puli No te mueras A ver Escaldar Demonios Estúpido Toma Si se quema Sería genial Ok Le quitamos De la mitad Así que perfecto Un golpe más Y listo ¿Qué tanto? Ahí está Lo derrotamos Muy bien Puli Muy bien Paz Finalmente Paz Sammy Estaré Contigo Pronto ¿Eh? ¿Quién está ahí? Sabía que había Escuchado algo ¿Qué es eso? Fin del capítulo Bonus El regreso Bueno chicos Ya voy a reclutarse acá Y en el próximo Vamos a hacer un par De capítulos Bonus Más Y veremos Qué sucede Antes de pedirme Que las gracias A mis patrocinadores Y recuerden Que si alguno de ustedes Quiere ser patrocinador Del canal Y si les ha gustado Estos videos Pueden apoyarme En Patreon Dejar el link En la descripción Si te gustó Este video Dale a like Suscríbete Comenta Si no puedes Comentar De qué manera Podemos hablar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y sin más Nada que decir Nos veremos La próxima vez Pero no me despido Adiós La próxima vez